Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a todo el fortorfe Te quedo grande este torque Yo no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasa por irte Mandé en tu falso amor de vacaciones A la mitad y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, es lo que me hiciste si no te acuerdas Tú me devuelvas a llamar Y acabo del celular En lo tóxico que eres Se vuelve a perurizar Lo que se va a salvar Conmigo no te equivoques En lo tóxico que eres No te quiero ver más No, 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 stop it Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a todo el fortorfe Te quedo grande este torque Yo no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasa por irte Mandé en tu falso amor de vacaciones A la mitad y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, es lo que me hiciste si no te acuerdas Tú me devuelvas a llamar Y acabo del celular En lo tóxico que eres Se vuelve a perurizar Lo que se va a salvar Conmigo no te equivoques En lo tóxico que eres No te quiero ver más Te veo en la red No puedo creer Lo que pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorre Apagándome así Hasta de dos patas Lo digo pa' quita Un animal rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa La locura de un cuero Y todo día te quiero Me lo sé sincero Hoy día te amo Por eso fue mano Yo era no estaba tú Y como más que sabí Anda comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Te acabo del celular De lo tóxico que eres Se vuelve a perurizar Lo que se va a salvar Conmigo no te equivoques En lo tóxico que eres No te quiero ver más De la 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 Escuela pero no más Es que sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!